En la mañanera, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador habló del juicio de Genaro García Luna. Nosotros estamos atendiendo eso de la recuperación de bienes que presuntamente se obtuvieron con contratos del gobierno que son bienes adquiridos con dinero del presupuesto público. Hay una denuncia de carácter civil en Florida, les decía yo. Por alrededor de 700 millones de dólares. Eso es lo que está atendiendo Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera y un despacho de abogados, porque allá se adquirieron bienes con dinero que se envió de México, de empresas vinculadas, relacionadas con García Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!